El Salvador On Y vamos a visitar la casa de un suscriptor que le hemos traído pues algún animalito por acá para una vaquita que él ha comprado aquí por medio del canal verdad También esto vamos a aprovechar para visitar el chorrerón Ya saben aquí y ya saben que venimos por acá No hay problema ¿Cómo dice que se llama aquí? ¿Cómo se llama? El Cantón ¿Cómo se llama? Los Positos Los Positos Muy bien señores pues estamos por acá en Cantón Los Positos en San Fernando Morazán Aquí ya estamos cerca de ¿Cómo se llama? Del rancho ¿Aquí es? Y acá es como diablo vamos a bajar la pata ¿Qué es eso Diego? Pato y piscina Pato y la buena piscina Están los animalitos Mira ahí hay unos pequeños Esta está cargada Aquí andamos amigos pues visitando un rancho por acá Bonito bonito Es novillita va Sí novillita Está grandecita esta vaca Y el toro Sardo Blanco Negro Sí Sí Mi Norá Sí Sí No 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 Es Ó Es Es 투 Es Es No, no, no. O sea, que este solo se sale. Godurnis. Tienen varias. Bien, amigos, pues aquí andamos de turista en San Fernando, Morazán. Y pues vamos a un lugar bien bonito que nos han afamado por acá. Que se llama El Chorrerón, ¿verdad? Una cascada, una caída como de unos, más o menos unos 20 metros o más. Quizás más, ¿verdad? Unos 100 metros. No. Por ahí unos 75 metros, una buena caída de agua. Y pues vamos a ir a ver qué tal está por ahí. ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!